Hey chicos, ¿cómo están? Me llamo José Zuniga y hoy les voy a enseñar cuál es mi rutina de cada mañana. Nah, honestamente yo no sé si ustedes quieren ver la rutina de otro hombre y cómo se preparan las mañanas, pero voy a asumir que sí porque lo que yo hago son secretos que me ayudan a prepararme más rápido y verme más sexy. Yo quiero que ustedes hagan lo mismo, entonces, ahora que ya los tengo aquí, ¿por qué no enseñárselo? La primera cosa que me gusta hacer es cuando me despierto cada mañana, yo voy a mi cocina y me tomo un vaso frío de agua. El agua es ideal para elevarse y rehidratar su cuerpo que ha estado descansando por 8 horas. En vez de ir a tomarse café que es un deshidratante, es mejor tomarse un vaso frío de agua que no solo lo rehidratará, pero también lo va a levantar instantáneamente y darle energía. Después me gusta meterme a mi ducha y hacer mi rutina de ducha, que si usted quiere ver eso, también ya hice un video sobre eso que lo puede ver aquí. Pero la táctica que me gusta hacer es por mientras que me estoy duchando, me lavo la cara. Es una pérdida de tiempo de realizar su cuidado de piel por la mañana y después meterse a la ducha y lavar el resto de su cuerpo. A mí me gusta hacerlo a las dos al mismo tiempo y así ahorro tiempo. A mí me gusta cualquier cosa que sea eficiente, entonces lo que me gusta hacer es que agarro mi cepillo giratorio, que ya se los he enseñado en otros videos, y agarro mi jabón facial. Es importante que usted use un jabón que sea específicamente para su cara y no use el jabón que usted usa en su cuerpo, porque su piel de su cara es más delicada y un jabón de cuerpo va a ser muy duro para ella y la va a secar. Usando mi jabón especial lo pongo en mi cepillo y lavo mi rostro por mientras que estoy en la ducha. Lo que me gusta de estos cepillos giratorios es que los puedes usar en otras partes del cuerpo, entonces lo que hago es que solo le cambio la cabeza, le pongo una más grande, y después usando ese mismo jabón me gusta lavarme los brazos, los hombros y la espalda, porque esa es la área en particular donde yo batallo con acné. En realidad mi cara no tiene mucho acné, no me salen muchos granillos o acné, casi todo se concentra en mis hombros y en mi espalda, entonces con este cepillo puedo exfoliar esa área y reducir cuántos granillos y acné me salen. Después que haya terminado todo eso, entro a mi rutina de ducha, que en lo general toma como de 5 a 10 minutos. Y esto es importante, usted no quiere pasar mucho tiempo en el agua, especialmente si usted está usando agua caliente, esto le resecará la piel y no solo envejecerá, pero también traerá imperfecciones como arrugas y otras cosas que lo harán verse más feo. Para asegurarse que su piel siempre se mire radiante y saludable, asegúrese que se bañe con agua fría o tibia. Esta es la temperatura perfecta para asegurarse que no se reseque la piel y pueda pasar un poco más tiempo en la ducha. Pero en general 5 o 10 minutos es lo optimal para asegurarse que tenga una ducha limpia y que no le vaya a dañar la piel. Luego ya he salido de la ducha y me gusta lavarme los dientes. En este paso, como les he dicho en otros videos, es importante que usted use un cepillo eléctrico versus un cepillo manual porque va a ser más eficiente en quitarle la placa de los dientes para asegurarse que su sonrisa siempre esté brillante y blanca. Y como esta rutina de mañana es todo sobre eficiencia, es la opción obvia. Después de lavarse los dientes me gusta hacerme el pelo. Y el tip más importante aquí es que se tiene que asegurar que su pelo siempre esté recortado y limpio. ¿Qué quiere decir? Usted va a caer en la barbería por lo menos una vez cada dos o tres semanas para asegurarse que su pelo sea fácil de manejar. Si usted deja que su cabello crezca demasiado tiempo, usted fácilmente pasará 20 minutos en la mañana tratando de acomodarse y peinarse bien el pelo. ¿Qué quiere decir? Mantenga su cabello corto y recortado siempre, así que cuando usted se lo esté estilizando con la secadora de pelo solo va a pasar dos o tres minutos y como me mira instantáneamente, se mira bien y podemos seguir. Y finalmente es alistándose que para ustedes que son súper estilosos probablemente es su paso favorito. Pero para evitar que usted pase media hora tratando de pensar en qué va a usar, el truco mejor que usted puede hacer es la noche anterior planee sus atuendos en su mente. Si usted sabe exactamente en qué situación va a estar, qué va a ser el clima y a quién va a tratar de impresionar, esto lo hará fácil pensar en exactamente qué usted quiere, así en la mañana cuando llegue a ese paso solo escoge sus artículos y en segundos va a tener su atuendo y va a estar vestido. Y eso es todo de mi parte hoy muchachos, esa es mi rutina de mañana que yo hago para asegurarme de alistarme rápido y verme bien. Si a ustedes les gustó este video y les llegaron informantes, no se olviden de dejar un like allá abajo. También no se olviden de compartir este video y de suscribirse porque nos ayuda a crecer. Eso es todo de mi parte, nos miren la siguiente.